Es el colmo que se las quiera dar de gran señora cuando usted es una corriente vulgar. ¿Cómo se le ocurre pensar eso de mí? Bueno, pues no sería ni la primera ni la última solterona amargada que tiene su movidita. Ah, sí, cómo no. El león piensa que todos son de su misma corrupción. Óigame, óigame, ¿qué insinúa? Yo soy una madre de familia decente. Ser decente no es ser arribiste, mucho menos vender a su hija al mejor postor. No es nadie para juzgarme. Yo sé lo que es mejor para los míos, vieja cacatúa. A mí nadie me insulta y mucho menos una vieja cara de pambazo como usted. Mamá, acaba de hablar Martina. Luisa, no interrumpas las conversaciones de los adultos. ¿Vieras qué conversación tan madura sostienen estas dos señoras? ¡Cállate! Bueno, mamá, el caso es que Martina acaba de hablarme y me dijo que ella y Ramiro van a venir a visitarme. ¿Qué es lo que se pasa? A Carmelo no le va a gustar verlos aquí. Sí, háblales a esos rancheritos y diles que ni se les ocurra venir, por favor. Mamá, pues lo siento, pero me hablaron de la calle y ya vienen para acá, ¿eh? Y yo voy por un vaso de leche para seguir, para dejarlas con su conversación. Así que usted no quiere que vengan porque le tiene miedo a su yerno. ¿Miedo? No. Consideración y cariño que es muy diferente. Sí. Supongo que le tiene mucho cariño a su dinero. Oiga, ya párele o no respondo, ¿eh? Yo no me pongo con verdura. Pero yo sí. Así, sí. Sí, sí. Un momento, un momento. Yo no me quedo aquí viendo ridiculeces. Mejor también me voy a la cocina. Y usted, ya dígale a la huereja esta quién soy. Para que no se siga haciendo ideas en su mente cochambrosa. La huereja ya quisiera. ¿Tu amante es un pelado? Bueno, para que lo sepas no es mi amante. Es mi hijo. ¿Qué? Hijo. Pobrecito. No tenerá a nadie. Se va a morir aquí. Solito. No, esperemos que eso no suceda. Aunque la verdad es que ya no hay mucho que hacer por él. Bueno, te dejo. Voy a ver al señor que golpeara. ¿Cómo se siente? Mejor dentro de lo que cabe. Ánimo. ¿Pronto lo van a dar de alta? ¿Se lo ofrece a mamá? No, gracias. Bueno, entonces ya descalme. Con una enfermera tan guapa como usted, a cualquiera le gustaría ser a ese enfermito, mi reina. ¡Baboso! Ay, usted disculpará. Será muy su guarura, pero a todas las enfermeras ya nos tiene hartas. No, hizo usted muy bien. Se lo tiene merecido por igualado. Es más, suéltale una más fuerte. ¿Qué pasó? Eso. Muy chistosito. Pero si no me dice ahorita mismo dónde fue su hija, se las ve con el señor Carmelo. Hasta la risita se le quitó. Mi hija está en el baño. Ella misma te lo dijo. Y más de media hora en el baño. ¿Le parece normal? Pues, pues sí. Y es tu culpa. ¿Y eso por qué? Es que la pobreza asustó tanto de encontrarme golpeado que se enfermó del estómago. Y eso, por si no lo sabes, toma tiempo. Por eso es que te cite aquí, Sebastián. Porque mi papá está en la Cruz Roja. Carmelo es un animal. Mira, vete a mi papá. Y ni una palabra, Carmelo, de que me viste aquí con Sebastián. ¿Entendiste? Está bien, está bien. Haz tu santa voluntad sin que te importe el futuro de la familia. Pero una cosa sí te advierto, hermanita. El dinero de Silvia no pienso compartirlo contigo. Si Carmelo te manda al diablo, vaya tú. Pues es lo mejor que le podía pasar a Catalina. Terminar de una vez con esta farsa de matrimonio. Ella se casó nada más para cumplir con un trato. Oye, menaca igualada. ¿Qué te pasa, eh? Mira, ¿qué te pasa a ti? Ya cállate y vámonos. Yo ya lo que quiero es llegar a mi casa. Ya estoy harta de estar aquí. Vámonos, ándale. Calladito. Vámonos. Tú disculparás a mi hermano. Ya sabes cómo es. Catalina. Alicia habló de un trato. Dime qué trato hiciste con Carmelo. Yo... Yo no pensaba decírselo, pero... Ya que nuestro hijo viene en camino y como Carmelo está lastimando a mi familia, creo que es tiempo de que lo sepa. A cambio de casarme con Carmelo, él te devolvió tu hacienda, Sebastián. Ahora resulta que eres poco menos que la madre Teresa de Calcutá. ¿Qué sacrificaste por mí? No soy ninguna salda, Sebastián. Pero pues no. Vaya. Parte de sacrificada también lo dejo. No, estás llena de virtudes. Basta, Sebastián. Si algo bueno considero que tengo es el amor que siento por ti. Porque aunque me destrecen, yo nunca he dejado de quererte en ni un solo día. Y a pesar de que nunca reconoces a tu hijo, sé que este... este chiquito o chiquita fue concebido con amor. ¿A dónde vas, Sebastián? No sé, pero necesito pensar bien las cosas. Y viéndote frente a mí con esa carita que tienes de inocente. Y sentirte cerca. No, no sé cuáles sean tus intenciones, pero no quiero volver a caer. No soportaría que esto fuera una más de tus mentiras. Sebastián. Sebastián, espera. No puedo dejarlo solo, no, está muy mal. Aunque sea caso de la amiga de Jessica, pero lo voy a ir a buscar. Me equivoqué. Pensé que estando desprotegido, vulnerable, me iba a poder acercar a él y conquistarlo. Pero el amor no es así. Definitivamente, de Sebastián debes olvidarte. Desde que murieron mis padres, el único cariño que tuve fue el de mi abuelo. Y ahora él ni siquiera quiere verme. ¿Qué hago, Rocío? ¿Qué puedo hacer para recuperar el amor de mi abuelito? ¿Qué tonta fuiste, Jessica? ¿Qué tonta? ¿Cómo voy a acusar a mi nieta? Calma, Jesús, calma. Para empezar, no tomes ninguna determinación ahora. Además, si los Mendoza no piensan tomar represalias y Jessica tuvo el valor de confesar su error, pues tal vez no sea necesario que vaya a prisión. Además, créeme que ella en su conciencia, en cierta manera, va a purgar una condena. Voy a esperar, como me sugieres. Y ahora iré con Rufina y Panchito. Si quieres, te acompaño. Supongo que quieres decirle que Guadalupe sí vive. Sí, les va a dar mucha alegría. Rufina y Panchito quieren mucho a Guadalupe. Vamos. Gracias. Aquí se rumora por todo. Primero que porque creían que Antonio era su amante. Y ahora porque es su hijo. Es que aunque algunos dudábamos que ella era señorita, pues, confirmalo, sí nos sorprendió. ¿Y tú? ¿Qué pensabas? Lo que recuerdo es que la señora Antonieta se desapareció un tiempo. Precisamente un par de meses antes de que la señora Matilde diera luz a Sebastián. Y volvió cuando éste nació. O sea que si lo que tú supones es cierto, el hijo de los Mendoza y el de Antonieta casi nacieron al mismo tiempo. Oye, ¿y tú sí crees que los rumores sean ciertos? Que tu patrón sea el padre del hijo de la señorita Antonieta. Pues quién sabe. Pero ya deja de andar de vieja chismosa, hombre. Oh, nomás preguntaba. Mira, si a mí ahorita me interesa saber algo de don Lupe, no es sobre su pasado, sino saber si está vivo o no. Eso no lo vas a poder saber. Hasta que no hable Sebastián o Martina. O el Ramiro. Porque él anda con ellos allá. Ya ves que es de buena gente. Siempre ayuda a los muchachos. Hola, pásenle. Ya los estaba esperando, ¿eh? ¿No qué, qué, qué? ¿Cómo que pásenle? Lamento que se hayan dado su vuelta, pero aquí no son bienvenidos. Mamá, por favor, no seas grosera. Uy, esta niña le está pidiendo peras al olmo. Señorita Antonieta, ¿pero qué hace aquí? Lo mismo que ustedes, lo que estamos buscando todos, encontrar a Guadalupe Mendoza. Ay, pero qué necedad. No es ninguna necedad, señora. Mira, Rancherito, no me contradigas que estás en mi casa. Y si no te parece, la puerta está muy ancha. Mira, mamá, ellos son mis invitados y yo tengo derecho a recibirlos. Vente, Martina, vamos a platicar a mi recámara. Yo también, Ramiro. Ah, también, sí. Oye, Antonio, ¿quieres venir con nosotros? Sí, te tomo la palabra. Mejor las dejamos solas para que se digan todo lo que quieran. Oigan, si se les antoja, podemos pedirle una pista, ¿eh? Ay, no, gracias. Gracias a Dios. Pero ojalá Sebastián y Martina lo encuentren pronto. Desgraciadamente, Jessica no pudo darles ninguna pista. Carmelo no le dijo dónde lo tenía. Maldito Carmelo. Yo les ofrezco una disculpa a nombre de mi nieta. Por culpa de ella, esta hacienda quedó en manos de Carmelo. Y sé cómo la descuidó. Además de que tú, Rufina, tuviste que ir a vivir a otro lado. Es decir, al fin que me la pasé muy bien con doña Manola. Bueno, me dio gusto saludarlos. Mejor regrésate a esa mañana. No viniste con chofer y tú no ves bien de noche. No, el padre tiene razón. Le voy a preparar una recámara de huéspedes. Gracias, Rufina. Ustedes portándose tan amables. Y mi nieta, que solo problemas ha dado. Ay, ya no le dé más vueltas a él. Pásale, pásale, con toda confianza. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso, padre. Dar con esa misma necedad, Macario. Has insistido tanto con tu estúpida idea de huir que a mí se me hace que lo que quieres es presionarme para que acepte. ¿Pero por qué no me crees? Carmelo realmente se quiere deshacer de ti. Tú no serías capaz. Pues no, ya lo sabes, me encantas. Pero Carmelo sí puede. Por eso vámonos juntos, Emilia. Yo no voy a ir contigo ni a la esquina porque el hombre que amo es a Sebastián.